Quiere decir que hoy tenemos un ingreso mínimo legal de 24.852 bolívaras. Yo voy a decretar el día de hoy un aumento del salario mínimo de las pensiones y de las tablas de los trabajadores públicos y de nuestros hermanos militares del 30% a partir del 1 de mayo de este año. Y voy a elevar la base de cálculo, como lo estoy elevando, del sexta ticket de 2.5% de la unidad tributaria a 3.5%. Esto quiere decir que el aumento acumulado, atención búho, el aumento acumulado de este año para defender el salario frente a la guerra económica asciende a 105%. El acumulado de este año. Y los trabajadores y trabajadoras deben pasar a ganar un salario mínimo nacional de 15.051 bolívares. 15.000 bolívares. Los 51 será para tomarse una gota de un café. Una gota de gota, compadre. Y el sexta ticket les queda a usted, familia, pendiente de las mujeres, pendiente y vista, ¿qué dicen? Pendiente y vista de las mujeres, sexta ticket del marido. Yo cuando yo hago el sexta ticket, Silvia, mira, dame el sexta ticket. Y ya se administra el sexta ticket. Pendiente el sexta ticket quedará en 18.585 bolívares. Y el ingreso integral en tiempos de guerra económica, defendiendo preventivamente el salario, hermanos y hermanas trabajadores, quedará en 33.636 bolívares. 105% de aumento en relación al salario en que empezamos en enero. Y mis hermanos y hermanas, compatriotas, pensionados, tendrán su pensión fija. 3.100.000 pensiones a 15.051 bolívares. Sobre ese tema mañana voy a hacer anuncios, bueno, complementarios. Pero quería adelantarme porque estuvimos todas estas semanas estudiando, estudiando este tema. Bueno, pendiente de todo, del tema del Guri, pendiente de los motores petroquímicos, hidrocarburos, turísticos, la inauguración de ayer.